Vale, somos Ariadna y María y os vamos a presentar este cubo matemático que tenemos aquí. Bueno, en este cubo colaboraron alumnos de primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO cicla y se juntaron 6 de 7 profesores para hilar. Tiene 12 kilómetros de hilo y 80 metros de hierro. Dentro hace una figura que se llama hiperboloide y está compuesta por 2100 LES. Vale, ¿qué es un hiperboloide? Esto, imaginaos que son estos dos círculos que hay aquí y aquí. Si los giramos, estas cuerdas serían las hipérbolas, pero como están a tres dimensiones se llama hiperboloide. Vale, todas las curvas que están hechas de hilos se llaman parábolas y el cubo entero está compuesto por 4000 puntas. ¡Gracias! ¡Gracias!